Prometí que me amaste a mis ojos sin luz y ahora mis duras, mis duras Como si era un solo andar pa' veros desapareciera toda esta historia Historia de más a más y me dejas bailando solo y con ventas Ahora te vas, ahora te vas, y me dejas bailar solo y con ventas Cuida, los corazones rotos, los corazones rotos Los corazones rotos, los corazones rotos, los corazones rotos en la pista se vuelven a pegar Guardé como un beso nuestros textos y videos en la memoria La memoria, la memoria que se envía al final cuando estaba enviando la duda de paloma, de paloma Y ahora te vas, ahora te vas, me dejas bailando solo de incompleta oscuridad Ahora te vas, ahora te vas, me dejas bailando solo de incompleta oscuridad Los corazones rotos, los corazones rotos Los corazones rotos, los corazones rotos